¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal desde Uruguay hasta Corea. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Les voy a estar explicando en este vídeo a detalle cómo participar de este concurso. ¿Están listos? ¡Comencemos! Al ingresar al link que les dejé en la descripción de este vídeo se le abrirá esta ventana. Tienen un mes para participar desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril. Este concurso está buscando personas con una conexión especial con Corea del Sur para hacer un viaje exclusivo. Te hace plantearte la pregunta de qué hace que Corea sea especial para ti. Puedes compartir tu historia sobre Corea, ya sea una conexión especial, un compañero de viaje memorable o un momento desgarrador. El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo y la Organización de Turismo de Corea están invitando a personas con las mejores historias para visitar Corea y celebrar este viaje 2024. Si tu historia es convincente, ganarás un viaje a Corea especialmente personalizado en base a tu historia. Eres elegible para este concurso si eres un ciudadano no coreano que reside fuera de Corea. Una persona con una historia única sobre Corea, capaz de viajar a Corea del Sur desde el 20 al 24 de mayo de 2024. Se requiere que tengas válido tu pasaporte y tu autorización de inmigración antes de presentar la solicitud. La autorización de inmigración es la llamada KTA que tengo un vídeo explicando cómo realizarla. También te voy a dejar el link si aún no lo tienes. El premio es un viaje por Corea del Sur de 5 días y 4 noches. Incluye un recorrido conjunto y un paquete turístico personalizado. El billete de avión ida y vuelta de Corea del Sur y los gastos. 5 días y 4 noches de alojamiento, seguro de viaje, etc. La visita en conjunto con los otros ganadores es obligatoria y es el 21 de mayo una noche. El paquete turístico personalizado son 3 noches personalizando según tu historia. Se puede solicitar un acompañante para aquellos que son menores de edad, personas mayores o personas con necesidades especiales. El horario del viaje está sujeto a cambios según las circunstancias. El proceso de solicitud es hacer clic en aplicar, completar el formulario de solicitud y entregarlo. El tema de la historia puede ser mi historia personal, memoria o conexión con Corea. Puedes incluir fotos, videos para aumentar la posibilidad de ganar. Recuerda que el periodo de aplicación es desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril, antes de la medianoche en Corea del Sur. Los ganadores serán notificados el 30 de abril vía email. El proceso de selección será enviar tu historia, la evaluación, va a haber una revisión y una entrevista en línea y la selección final. Las presentaciones de historias y otros materiales adicionales enviados serán evaluados para determinar a los ganadores. Si eres seleccionado para la entrevista online, te van a contactar vía email. Ahora, ¿cómo aplicar? Al hacer clic en aplicar, se le abrirá el formulario de aplicación en donde estará todo el paso a paso a seguir. Debes escribir tu historia especial de Corea con un máximo de 3.000 caracteres. Los consejos que nos dan para escribir nuestra historia es que preparemos el flujo y el desarrollo de la historia antes de completar el formulario de solicitud, contar por qué deberían seleccionarte como ganador, escribir con detalle tu experiencia con Corea, incluida los horarios, los lugares, las personas con las que estudiste, compartir los lugares que deseas visitar y las actividades que te gustaría experimentar si eres elegido para este viaje, y describir cómo compartirías tu experiencia en Corea con otras personas si eres elegido para este viaje. Luego les va a aparecer el cuadro de texto en donde deben pegar su historia, que tienen que tener hasta un máximo de 3.000 caracteres, no más. Debes adjuntar fotografías y videos. Las fotografías las puedes subir directamente al formulario y los videos debes subirlos al email. Luego tienes que llenar tu información personal para que ellos puedan contactarte y decir que sí, que puedes viajar entre esos días y aceptar los términos y condiciones. Y luego solo queda entregar tu solicitud. Y luego solo queda esperar si te seleccionan para la entrevista y si ganas el premio. Espero que les haya gustado esta información, que les haya gustado este video. Si les gustó pueden darle un like y comentarme aquí abajo si van a participar de este concurso para ganarse este viaje a Corea del Sur. No olviden de suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video como este. No olviden que también tienen mi Instagram que es Belen Perlas que ahí subo los concursos con mucha anticipación. Y también les subo mucho contenido sobre Corea del Sur. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Ni-nion! ¡Ni-nion!